Yo le quería preguntar por una información que saca hoy mi compañero Miguel González en el diario El País, que habla de que Vox está ocultando qué entidad, qué banco habría dado 9,2 millones de euros para la financiación de la campaña del año pasado de las autonómicas y municipales. En esa información se recoge, bueno, que desde Vox lo que dice es que no se quiere señalar a ninguna entidad. Usted que habló de transparencia antes, hablando del plan de migración, nos gustaría saber quién fue, qué entidad dio esa cuantía a Vox para esa financiación, puesto que se estaría opacando, ¿no?, esa ley de financiación de partidos, estaría saltando la ley. Gracias. Yo creo que en la historia de la democracia española no ha habido un partido más estrictamente con el cumplimiento de la ley y de la transparencia como es Vox. No hay ningún otro. Le digo que para no esquivar todo esto, lo sabe el Tribunal de Cuentas. Todo esto está fiscalizado, visado y aprobado. Entonces, no... Yo creo que no deberían... Si hubiera cualquier ocultamiento, desde luego no sería... No sería por nuestra parte. Nosotros cumplimos siempre al pie de la letra con todo lo que nos exige el Tribunal de Cuentas. De todas maneras, a ver, traer eso tiene cierta... Si al señor González lo que le preocupa es que no se lo digamos a él, pues otra cosa es acusarnos a nosotros porque no se lo decimos a él. Lo que tiene que hacer es su trabajo y seguro que encontrará perfectamente en los tribunales donde está toda nuestra financiación. Pero le digo una cosa, que también estoy... A ver, eso es preocupante. Que vengan un día, hablando de neonazis, que vengan otro día diciendo que si somos... Hacemos una final... Una final... Pero eso, sí, pero es que al final... Ya, pero que al final... Sí, pero que la otra vez, hace dos semanas... Ya, bueno, pero es la sexta. Yo le digo. Sí, hay otras cosas que... En todos los temas de financiación de créditos que puede haber recibido o que reciba Vox, que luego está clarísimo, quien nos tiene que saber lo sabe, no nos preocupa tanto como cuánto ha costado el rescate, por ejemplo, yo qué sé.